Hola, buenas, aquí con el nuevo vídeo de Hellback Gamers donde, ahora ya sí, voy a matar al Belial, eh, sí, el Belial, ¿no? El Averno, eh, vale, bueno, pues, allá vamos, vamos a ver el Belial, el Averno, entra, entra, ahora. La historia, bueno, ahora vamos a tener que matar a estos guardias, nada, patético, oh, se transforma. Bueno, venga, a ver cuándo sale ya el Belial, macho. Perdón, es que estoy fatal de la garganta, la verdad. Buah. Tengo un resfriado. Voy a bajar un poco el volumen, macho, porque... Vale, aquí estás. Hola, guapete. Vale, muere, muere. Ya está. Mira, qué rápido le he quitado todo esto de vida, ¿no? Bueno, ahora se transforman en la mierda, cosa esta, gigante, asquerosa, odio un montón. Pero bueno. A ver. Venga. Eh, mantra. Ataca. Qué miedo tengo. Epa. No, no, no. ¿Cómo dio este ataque, macho? En serio. ¿Lo odio más? Venga, muérete. Tío, o el señor del infierno que siempre más me cuesta es el Belial, no sé por qué. Pero la verdad es que me ha parecido fácil. O sea, me... No, no sé, no me ha costado mucho. Dios. Pues estaba aquí con cuatro de valor de Enfalem. Solo cuatro, la verdad, porque... Eh, no sé, mataba a élites y tal, y no me subía de cuatro. O sea, en teoría no acostumbra a subir de cinco. O sea, no subí de cinco, pero de cuatro. De cuatro sí, o sea. ¿Cómo que mi carga es demasiado grande? ¿Ahora qué tiro yo? A ver, a ver qué me han dado. No. No. Bueno, he hecho una presentación como siempre del personaje, pero bueno. Si lo hacéis ahora, la hago ahora, va. Vale, tengo este daño. Eh, este hallazgo. Bueno, sí. Ya, ya, ya conocéis mi monja. Y... Vamos a capturar su alma. Madre mía. Buah. Bueno. Pues ya está hecho. Voy a ir al enaberno. Lo verdad es que me ha parecido fácil. Siempre me había costado mucho en infierno. Creo que era. Me mató dos o tres veces. Y... Y... Buah. Lo odio mazo. Sobre todo cuando hace los ataques y los terremolinos. Que yo no me he dado ni uno. Y por eso me han dado la cosa esta, supongo. Bueno, ojo. Vamos a ver qué es. ¿Natalidad ha sido uno de sus ataques de prectiles o metobitos? Ah, pues no. Son los metobitos. Dios. Todo esto es... Dios. Sí, claro. Ahora mismo lo hago, ¿sabes esto? Bueno. Y... El... El señor de la mentira verlo. Que es matar a Belial en a verlo. Da con un sigilo bastante guapo. Que es el Belial. Y... Bueno. Pues ya está. Hecho. Belial en a verlo. Supongo que el próximo vídeo de Diablo... No sé si será ya Azmodan. O si encontraré alguna cosa ahí guapa y os haré un vídeo o algo. No sé. Y también tengo pensado hacer... Gameplays del Portal. Voy a empezar a hacer Gameplays del Portal 1. Hasta que me pase Gameplays del Portal 2 después. Que os parece bien, no sé, decir algo, comentar algo. Si os parece bien lo del Portal y tal. Y bueno. Pues... Hasta aquí el vídeo de... El señor de la mentira en a verlo. Hasta el próximo vídeo. Ya sea de... De Portal o de Diablo. ¡Suscríbete al canal!